Cañidos de hadas negras rompen la luz de las estrellas muertas. Dos ángeles oscuros atraviesan un cielo de sueños desnudo, y la luna novia intenta esconder el luto de su muerte, engalanándose con destellos de nácar en la noche doliente. Y fugaces pasaron por sus faldas deseos de amores eternos, fraguados desde su corazón, imbuido por la nostalgia del tiempo, y en la tierra celosa nacen rosas blancas, esperando el amanecer, esperando el nudo de la noche, que danzarán un cortejo seductor, rindiéndole pleitesía con sus áureas dádivas. Él hará una danza de fuego, y ella intentará que sus sombras no la asusten, y ante la emoción del encuentro se derramarán perlas escarchadas, encascadas sobre las flores, e iniciarán en el idioma de los pájaros una bienvenida, un saber lo que se ama, un dulce canto enamorado, devoto del dulce embeleso de los amantes esquivos de despedidas.